Suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 850 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS B. Si no quieres participar para ganar el álbum y lo quieres comprar directamente, abajo en la descripción te dejo el link para que puedas comprarlo. También recuerda que estoy regalando el nuevo álbum de BTS B en este momento. Simplemente mándame capturas de que me sigues en todas mis redes sociales. Y el 20 de diciembre, es decir, este domingo estaré anunciando el ganador. Ikai agradece a los EXOEL en México por su apoyo. El idol se ha unido a una votación global de Music Core realizada a través de la app Mubit y ganó el primer lugar con los votos de los fans en todo el mundo. El momento fue sumamente especial para Ikai, quien no perdió la oportunidad y dio a conocer que era totalmente consciente de lo que EXOEL hizo por él durante este lanzamiento. Escuché que Indonesia, Corea, Filipinas, Estados Unidos y México me apoyaron mucho especialmente esta vez. Para empezar, quiero agradecer a todos los que han votado por mí. Y KBS dice que es difícil de explicar por qué no invitan a Junsu en Music Bang. En respuesta a la solicitud del miembro de JYG para estar en Music Bang, el programa respondió. Music Bang es un programa que decide la clasificación de acuerdo con las ventas de música, las ventas de álbumes, la cantidad de reproducciones de transmisión y los puntos de audiencia durante el programa semanal. Debido a esto, no podemos decir si un artista que no ha decidido sus promociones estará o no en el programa. También es difícil de explicar por qué ciertos artistas no están invitados al programa. Elegir ciertos artistas para estar en Music Bang omite automáticamente a otros. Si tratamos de explicar por qué ciertos artistas fueron elegidos sobre otros, inevitablemente podría aparecer una crítica para estos artistas. KBS planea dar una oportunidad a varios artistas en el futuro. Gracias. ¿Tú qué opinas sobre esta respuesta? Y Super Junior habló honestamente sobre si deberían continuar como grupo o retirarse mientras que la gente sigue aplaudiendo. Ellos tuvieron bastantes respuestas mixtas en un programa donde muchos de ellos decían que sí deberían continuar. Que incluso habían visto programas de trot donde había personas de 80 años y seguían luciendo sanas. Así es de que ellos parece que continuarán. También dijeron que gracias a sus fans podrán continuar. Y Tuk dijo, ¿o deberíamos irnos mientras podamos cuando la gente todavía nos aplaude? Shindon dijo, creo que mientras cada miembro haga su mejor esfuerzo, el grupo sobrevivirá. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y Karina de Aespa hizo que los internautas se enamoraran de ella en solo 13 segundos. En un clip donde ella está agarrando un confeti y sus ojos se ven bastante grandes como de una muñeca. Esta simple acción hizo que todos los internautas se enamoraran de lo tierna y bonita que se veía. Checa el clip a continuación y dime si es realmente tierna. Y los expertos de los Grammy explicaron por qué Blackpink podría obtener una nominación el próximo año. ¿Y podría Blackpink convertirse en el primer grupo de chicas coreanas en recibir una nominación al premio Grammy? Como se ha comentado anteriormente, los chicos de BTS consiguieron una nominación. Aún esperamos ver si logran ganar esta categoría. En comparación se afirma que el mayor éxito de Blackpink en Estados Unidos es Ice Cream con Selena Gomez. No hizo las mismas olas. Sería injusto descartar el increíble éxito de Ice Cream que rompieron el récord de un grupo de chicas de K-pop en alcanzar el número 13 en Billboard Hot 100. Sin embargo, Jung notó que la canción bajó 36 lugares en la segunda semana mostrando que no captó la atención del público por mucho tiempo. Si Blackpink pudiera alcanzar un pico más alto en las listas de Billboard con su próxima canción, Jung cree que sin duda tendría la oportunidad de una nominación al Grammy por dúo pop a actuación grupal. Después de todo dijo, Blackpink ya se destaca en Estados Unidos. Jung no cree que el éxito mayor sea suficiente para impulsar a Blackpink a un artista de nominaciones. También afirma que el grupo necesita mostrar más integridad artística para impresionar a los Grammy. La entrega de premios es conocida por valorar la creatividad y la participación activa de la música. Y el conocido columnista de K-pop de Billboard, Jeff Benjamin, está de acuerdo en que el arte de Blackpink los está frenando. Señalando que las integrantes Jenny y Jisoo participaron en la composición de las canciones de Love Sick Girls. Un verdadero logro impresionante que comienza a refutar muchos de los conceptos erróneos sobre los idols del K-pop. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que las chicas de Blackpink serán nominadas el próximo año si tienen un poco más de suerte y éxito en las listas? Y Mashijo de Trezuri es un gran fanático de Seven y todos podemos relacionarnos. De hecho Seven fue uno de los mayores de Wajji que lo inspiró a dedicarse a la música. Vi a artista señor de Wajji y los amé, dijo Mashijo. Cuando era niño podía tomar fotografías de primeros planos con sus idols y el bebé Mashijo era tan adorable entonces como lo es ahora. Ir a un fanmeeting una vez no era suficiente, asistió más cuando era niño. Y los fanáticos tienen pruebas. Incluso después de su debut todavía posee numerosos productos de Seven. Vio fácilmente algunos de ellos en su propia habitación. En la transmisión en línea para celebrar el debut de Trezuri, Mashijo no pudo contener su admiración por el cantante. Si bien sus miembros nombraron a Big Bang como el grupo para el que compraron sus primeros productos de K-Pop, él mencionó con orgullo a Seven. Compré el álbum de Seven, soy un fan. Puede que sea de Japón pero conoce a Seven mejor que sus miembros coreanos. Ahora Mashijo es un cantante de K-Pop y tiene legiones de fanáticas que lo apoyan. Y B resuelve las dudas más grandes de ARMY sobre su vida. Vídeo paso a las preguntas personales en el mundo que hay para todos los gustos y colores y que tiene ciertas preferencias cuando se trata de algunas cosas en la vida. El idol confesó que es del team de la pizza hawaiana. A pesar de que tenga piña, si quieres hacer una pijamada con él o pasar el fin de semana de maratón, el cantante de BTS prefiere las películas de comedia romántica. Eso sí, con botana puedes ofrecerle salchichas y nada de refresco. Pero decidió cambiar sus hobbies y dejar las bebidas gaseosas hace meses. Una ARMY le aconsejó tener vacaciones pero B admitió que para él era suficiente con sonreír. La sesión continuó y el idol decidió revelar algunos spoilers de BTS. Los chicos estrenaron nuevos episodios de Surreality, Room BTS. A pesar de que realizaron una dinámica de juego, pues se dijo que le tocó ser una espía y perdió. Finalmente Taehyun confesó que le gusta lavar los platos y no la ropa. Incluso puede funcionar como una terapia para él. Pues no le gusta usar una máquina y le gusta la sensación en sus manos. La verdad a veces me gusta también lavar los trastes cuando estoy muy estresado de cosas más complicadas. Eso parece desestresante a veces. Y esta es la altura de Jungkook en comparación con la de sus compañeros de BTS en 2013 y ahora. 1. RM RM es el miembro más alto de BTS con 181 centímetros y Jungkook es el cuarto más alto con 178 centímetros. En 2013 Jungkook parecía más joven y elegante junto al modelo a seguir RM porque... bueno, lo era. Jungkook aún es más bajo que RM pero ambas estrellas se han vuelto más anchas y musculosas desde su debut. 2. V En sus días de novatos Jungkook y V estaban cerca en altura, al igual que el día de hoy. En 2020 V mide 179 centímetros, solo un centímetro más que Jungkook. 3. Jin A Jin le encanta presumir haber creado a Jungkook cuando era un niño, cuando eran aprendices. Hoy en día Jin es el tercer miembro más alto de BTS con 178 centímetros, lo que lo hace 0,3 centímetros más alto que el Golden Magne. 4. J-Hope Hubo un tiempo en el que J-Hope era un poco más alto que Jungkook, pero ahora está al revés. J-Hope es un centímetro más bajo que Jungkook con 177 centímetros. 5. Suga Suga todavía recuerda los días que Jungkook era más bajo que él cuando se unieron a BitHit Entertainment. Ahora con 174 centímetros, Jungkook es unos centímetros más alto que su Hyung. 6. Jimin En los primeros días de BTS, Jungkook le encantaba burlarse de la altura baja de Jimin, pero en 2012, al menos parte del 2013, no hubo una gran diferencia. La brecha se hizo mucho más notoria en 2014. Este año Jimin experimentó un pequeño crecimiento acelerado, lo que lo llevó a medir 174 centímetros, así que quién sabe, quizá se ponga al día. Y Jungkook es el único artista de los 12 hombres más sexys de Gracia, Francia, en 2020. Gracia es una revista semanal femenina de renombre, con sede en Italia, con ediciones internacionales, impresas en muchos países, incluido Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Su primera publicación fue en noviembre de 1938, hace más de 82 años. Gracia France acaba de publicar una lista de los hombres más sexys del 2020. En su artículo solo se incluyen 12 hombres y Jungkook es el único asiático en la lista. Y pequeño accidente entre Jimin y Jungkook. Somos bastante buenos, ¿sabes? dijo Jimin. Jungkook, puedo mor en paz. Ahora, Jimin, está bien, voy en camino. Jimin, se golpea la cabeza. Jungkook, ¿eso duele? Taehyun, acaricia su cabeza. Namjoon, no te mueres. Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Añon! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!